¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de S5N. Un programa especial esta noche, como siempre le digo, pero particularmente en la jornada de hoy, porque lo que vamos a plantear es no solamente, yo le diría, un vector vinculado a lo que generalmente hacemos desde el punto de vista del pensamiento crítico, y muchas veces incluye la autocrítica hacia dentro del frente de todos, qué es lo que se habla, qué es lo que se discute, cuál es el debate que se viene generando, sino que en este caso en particular la propuesta va a ser también proyectar hacia adelante, cuáles son las promesas, las propuestas que debe encarar, llamémoslo el frente de todos, llamémosle esa fuerza política que va a representar a las fuerzas que hoy forman parte del frente de todos, para tratar de concitar la mayor atención del público en términos generales y por supuesto de los votantes en forma particular. Mire, yo quiero arrancar el programa del día de la fecha mencionándole algo que ha sucedido en los últimos días, ha pasado bastante desapercibido, por cierto, pero es sintomático de lo que me parece que tenemos que estar discutiendo los argentinos, por lo menos quienes forman parte de los sectores que definen necesariamente hacia dónde se dirige nuestro país. Y en ese contexto, déjenme decirle que estuvo por la Argentina Felipe González, el exmandatario español, una persona de peso en términos de lo constitutivo, de la política, de lo político para el pueblo español, y alguien que puede ser considerado no solamente como un protagonista de la vida democrática española, sino además como un protagonista de lo que se llamó la transición española, que venía del franquismo y que allá por el año 77, bueno, encarna muy bien Felipe González en función de lo que se llamaron los pactos de la Moncloa, o el pacto de la Moncloa, que por cierto son dos, y donde distintos sectores de la sociedad española, donde estaban los sindicatos, los empresarios, las cámaras en general, también el mundo de la justicia, bueno, donde todos se sientan en una gran mesa de negociación para tratar de zanjar lo que eran las diferencias y proyectar a lo que puntualmente era la economía que sufría, por cierto, de una alta dosis de inflación. Claro, uno se pregunta qué hacía Felipe González por la Argentina, alguien que es protagonista del pacto de la Moncloa. Bueno, justamente lo invitó el grupo de los seis. ¿Quiénes son? ¿Quiénes conforman el grupo de los seis en la Argentina? Mire, un detalle nada más para que usted se oriente cuál era el particular interés que tenían en traerlo a Felipe González. Es la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y también la Asociación de Bancos Argentinos. Esto que conforma el grupo de los seis y que termina financiando la visita de Felipe González a la Argentina para que dé una conferencia, para que responda preguntas. Entendemos también para llevar adelante esta idea de que hace falta un pacto de la Moncloa en la Argentina que, en todo caso, establezca cuáles son las condiciones en las cuales va a haber que avanzar de aquí en adelante. Uno podría pensar también que formaba parte del interés del grupo de los seis en llevar esa idea y forzar un poco esa idea. Claro, la sorpresa, la gran paradoja, la vida política está hecha de estas cuestiones y por eso me parece importante destacarlo esta noche, es que en medio de la conferencia y cuando lo que se buscaba eran las definiciones de dureza por parte de Felipe González y cuando lo que también se buscaba era, en gran medida, una definición vinculada a la necesidad de establecer un cierto ordenamiento, lo que podríamos considerar que es la disminución de las fricciones que trae muchas veces la puja distributiva, porque eso era lo que estaba buscando el grupo de los seis. Bueno, Felipe González termina dando dos definiciones que yo quiero compartir con usted muy brevemente esta noche. La primera, y que a mí me parece importante remarcar, es la siguiente. ¿Qué dice Felipe González en el medio de la conferencia, cuando todos estaban atentos para tomar nota y para ser utilizada? Obviamente esas definiciones después. Dice, tenemos un problema de sostenibilidad. Los ingresos son cada vez más desiguales y están cada vez más concentrados, dice Felipe González. Esto exige una redistribución inteligente del ingreso, que no aumente la desigualdad lacerante que vive el mundo. Esta es la, digo, lo está diciendo alguien que no está considerado por la centroizquierda, sino más bien es un dirigente que, aunque haya encarnado el socialismo español, claramente estaba volcado a la centro derecha, que privilegió muchísimo el lobby empresario, que condujo esa transición económica, donde uno podría marcar muchísimas cuestiones, menos de que se enfrentó a los grupos de poder que salían de la dictadura allí en esa España postfranquista. Este Felipe González termina bajando un mensaje que a mí me parece importantísimo esta noche. El segundo, si me permite, el segundo mensaje que me parece relevante, bueno, dice, escuché muchas veces la recomendación de primero crecer para luego distribuir. Y la verdad, nunca creí en eso, dijo Felipe González. Y me parece que nunca funcionó, porque una vez que se llega a esa etapa de distribución, seguro ocurre una crisis y de vuelta las necesidades en términos empresarios van a ser de primero crecer para luego distribuir. Este concepto tan claro de que hay un ciclo, de que en algún punto siempre se va a pedir de un lado de la sociedad, sobre todo del lado empresario, primero crecer para luego distribuir, y que cuando llegas a ese momento de la redistribución de la riqueza, bueno, generalmente pasan cosas, como decía un famoso filósofo argentino, y todo termina en una especie de crisis y de nuevo está ese pedido de volver a crecer. ¿Por qué le cuento esto en el arranque de nuestro programa? Porque me parece que hay puntos de contacto, muchísimos, con lo que estamos viendo en este momento. ¿Y qué estamos viendo? Se preguntará usted. Bueno, una discusión a cielo abierto, nada más y nada menos que entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Una discusión a cielo abierto. Y lo primero que quiero marcarle esta noche es que esa discusión es valiosa en términos de lo que dijo Felipe González, que es, ¿qué hay que discutir en este momento en la Argentina? Bueno, hay que discutir cómo generar menos desigualdad. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, poniendo al salario en el epicentro de lo que es el debate o la discusión. Y entonces uno tendría que preguntarse, ¿cuáles son las fuerzas políticas que hoy lo están poniendo en el centro de la escena al salario? Y yo le diría, mire, es probable que el frente de todos tiene muchas falencias, pero si hay algo que tiene como un valor importante es la discusión a cielo abierto. ¿Genera un daño político? Uno podría decir que sí, pero al mismo tiempo es valioso en términos de que no hay otra fuerza política que vaya detrás de esta discusión, que vaya detrás de la capacidad de mejorar el poder adquisitivo del salario. Y esto es muy notable. ¿Usted escuchó algún referente de la oposición política mencionar la palabra salario en algún momento? ¿Usted escuchó que en medio de la lluvia de críticas que se le hace al gobierno nacional alguien le haya dicho al gobierno, señores, tienen que establecer una mejor discusión en términos de la redistribución de la riqueza? Y la verdad es que uno no lo encuentra. Uno no lo encuentra. A pesar de que Felipe González se sacó fotos con Patricia Bullrich, bueno, también estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, pero lo cierto es que la visita la financió el Grupo de los Seis y que, como ustedes pueden ver allí, mientras vemos el tuit que subió la vicepresidenta, mientras ustedes de alguna manera se guardan la referencia de lo que vino a hacer Felipe González a la Argentina, bueno, lo cierto es que es realmente valiosa la definición que dejó. Ahora, yo le mencionaba más temprano, bueno, de qué se trata, de qué está hecha esta discusión. Mire, está hecha de dos cuestiones que son centrales. Por un lado, de parte del Presidente de la Nación, la idea de que con el crecimiento alcanza. Porque esto está puesto prácticamente en medio de la discusión. Es decir, la Argentina crece, acumula una actividad económica interesante en términos de lo que uno podría considerar una comparación interanual y a partir de allí la generación de puestos de trabajo. Claro, la pregunta es, ¿con eso alcanza? ¿O a este modelo económico le está faltando algo? Es una pregunta que uno debe hacerse. Y en todo caso, si las posibilidades son las que están sobre la mesa, ¿acaso una fuerza política no puede ir un poco más allá? Sobre todo cuando tiene una elección el año próximo. ¿Acaso una fuerza política no puede prometer o tratar de alcanzar un objetivo que se ubique casi en el horizonte mismo de lo que son las proyecciones que uno podría establecer? Bueno, de esto habló hace apenas algunas horas nada más en lo que fue el Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú. Hizo el cierre justamente el diputado Máximo Kirchner. A ver, escúchelo. Entre el 2003 y el 2015 los argentinos entendimos, vimos y pudimos recuperar realmente los sueños y la esperanza y salir de ese lugar donde nos habían quebrado la autoestima. Allá a fines de los 90 cuando parecía que nada se podía. La Argentina sí puede y no me molesta decir sí puede porque siempre lo que pudimos son nosotros. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros. Los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho compañeras y compañeros. Basta de ir para atrás. Démonos la oportunidad de volver a soñar. Terminemos con el posibilismo. Soñemos. Incorporemos más sectores de nuestra sociedad. No importa el nombre o los apellidos. Lo que importa son las ganas que tenga el pueblo realmente de afrontar lo que haya que afrontar para volver a tener de nuevo una patria libre, justa y soberana. Muchas gracias a Guanajuaychú. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias compañeras. Uno podría pensar en términos de la política y de la economía. ¿Quién conduce a quién? ¿Quién debe conducir a quién? Particularmente yo siempre he creído que la política tiene que conducir lo que se llama el ciclo económico. Es decir, la posibilidad de la expansión, pero también administrar cuando esa expansión no está garantizada o cuando hay elementos en términos internacionales que van a contramano justamente de ese objetivo. Es decir, la política conduciendo lo que es el ciclo económico. Ahora, esto nos habilita un pensamiento que también podría ir en un sentido inverso. Es decir, cada vez que alguien está discutiendo de política, inevitablemente lo que está haciendo es discutir a propósito de lo que son intereses económicos que están detrás. Entonces, en todo caso, habrá que pensar si esta discusión que se está dando, como yo le digo, a cielo abierto, no esconde también intereses. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿Cuáles son los sectores en términos sindicales, en términos empresarios que hoy han promovido quizás la posibilidad de tener algún tipo de reajuste vinculado a un bono de fin de año para el sector de los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, o aquellos que en todo caso no quieren nada de todo esto? Y acá me hace un poquito de llamada la oposición política, porque este tema no está instalado en la agenda. Ya vamos a ver por dónde anda la oposición política. Lo decía mucho más claro la vicepresidenta, cuando en su reaparición pública después del atentado, lo que hizo fue promover este eje de discusión. Fíjese qué interesante. Lo mismo que decía Felipe González, en este caso por Cristina Fernández de Kirchner. A ver, lo escuchamos. Esto que decimos, la recuperación del salario, tiene que ver directamente con que vuelva a pagarse el salario de acuerdo a la productividad también. Y es algo que tienen que luchar los sindicatos con organización. Por eso estamos diciendo que también es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores. Que esto nos va en detrimento de las paritarias. Por favor, ¿cómo vamos a ir en detrimento de las paritarias justamente nosotros? Bueno, ¿y de qué hablaba la vicepresidenta? Bueno, hablaba de dos cuestiones que son centrales. La primera, esta que le voy a mostrar en pantalla, y que tiene que ver con la evolución, por un lado, del salario. Por otro lado, de lo que producimos todos cuando tenemos que entregar algo a cambio de ese salario. Quiero decir, qué tan productivos somos en un contexto con distintos elementos que siempre hacen a la productividad. Y la sorpresa es la siguiente. Es decir, que en los últimos años, desde el año 2016 en adelante, este gráfico lo mostró la vicepresidenta el otro día, la curva que se mantiene constante no es la del salario, es la de la productividad. Es decir, que en términos generales, en los últimos años, la productividad del sector privado, y esto sirve mucho para cuando se atenta con términos como que falta competitividad, que es necesario un salario más bajo. Fíjese cómo se sostiene a lo largo de los últimos años en la Argentina. Es decir, que es una sociedad que es muy productiva. Por ahí podría serlo más, probablemente, pero claramente es muy productiva. Y por otro lado, cuál es la compensación que tiene esa productividad. Y bueno, fíjese cómo ha caído en términos relativos, el poder del salario. Y esto es elocuente, y esto es transversal a todos los sectores de la economía. Esto es muy importante. Esto es muy importante para tenerlo presente. El otro dato, que no lo tengo en gráfico, pero que sí se lo voy a tratar de explicar lo más claro posible, lo que hace la vicepresidenta es tomar, a partir de un cálculo del centro CEPA, toma la evolución del promedio de los salarios en el último año. Desde el año 2021 al año 2022. Y ese promedio salarial de todos los salarios, es un promedio grande, porque abarca todos los salarios del sector privado, lo contrasta contra lo que se llama la mediana. La mediana es por donde se corta exactamente la mitad salarial en términos de la cantidad de salarios que paga la economía, y cómo da esa cifra. Y esa cifra lo que da es justamente que la evolución de lo que es la mitad de los salarios hacia abajo, es decir, los salarios que son los más bajos de la economía, por lo menos hasta el 50% de lo que se paga, habían tenido una evolución mucho menor que el promedio total de los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que obviamente están yendo más rápido, alcanzan a tener un ajuste mayor, los salarios más elevados en la Argentina. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Bueno, claramente porque, en términos generales, son puestos de trabajo que tienen mayor cobertura, tienen mayor poder de negociación, eventualmente están en sectores que probablemente están conectados con lo que es el producto de la exportación, así que tienen ingresos por encima del promedio. Y entonces ahí se entiende por qué Cristina Fernández de Kirchner, y además otros sectores sindicales, etcétera, por qué se pide una suma fija en términos de que eso empiece a formar parte del salario. ¿Por qué? Bueno, porque justo la paritaria como mecanismo está funcionando en forma diferencial. Le está dando más, en términos generales, a aquel que más tiene o que más ingresos tiene, y le está dando menos, en función de lo que es la fricción con la inflación, a aquellos que menos ingresos tienen. No me quiero volver técnico tampoco, pero para que tenga una referencia, ¿por qué se pide cada cosa? Esto lo pedía Cristina Fernández de Kirchner, la suma fija, y esto le respondía hace apenas algunas horas, en París, ahora ya el presidente está camino a Bali, a Indonesia, donde en las próximas horas va a mantener encuentros dentro del marco del grupo de los 20, del G20. Pero esto era lo que le respondía el presidente hace algunas horas, nada más, a propósito de este tema. A ver, lo escuchamos. Y la verdad es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos, también genera muchos problemas en muchos lugares, porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios. Y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio. Bueno, en este contexto, el gobierno lanzó la última semana el programa que se llama Precios Justos. Son unos 2.000 productos y lo que se va a cerrar como acuerdo, que ya se cerró en rigor, es que el precio de esos 2.000 productos se va a sostener durante 4 meses. Hay 30.000 productos alrededor que van a tener como techo una evolución del 4% mensual. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué pone en marcha el gobierno esto? Bueno, claramente para tratar de bajar lo que es la velocidad de remarcación o lo que se llama la inercia inflacionaria. Ahí hay una apuesta. El gobierno lo que quiere es bajar cada dos meses, cada dos o tres meses, un punto porcentual en términos de lo que es la inflación para llegar a fines del año que viene aproximadamente en una inflación mensual del 3,5%. Este es el objetivo que va a tener el programa de Precios Justos en lo que se entiende que es también una de las maneras, no ya la discusión entre la suma fija y el bono de fin de año que promueve el presidente, sino ya otra cuestión, que es aminorar la marcha inflacionaria. Ya decía, es otra de las maneras que tiene el gobierno de tratar de mejorar el poder adquisitivo del salario. Por último y para terminar, y porque me parece también importante mencionárselo, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo que hay es siempre, y como lo he sostenido varias veces, la discusión por el modelo económico de la Argentina. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Es este que tiene en marcha el frente de todos con una exportación muy fuerte y que en todo caso eso termine redistribuyendo de alguna manera que no sabemos bien cómo? ¿Es un modelo con pleno empleo, pero al mismo tiempo los salarios no alcanzan a compensar lo que es el costo de vida? ¿O hay otro modelo económico que debiera tener quizás en parte esto, es decir, una exportación muy fuerte porque eso provee divisas, pero al mismo tiempo tratar de que funcionen otros mecanismos como puede ser el consumo que redistribuye de una forma más equitativa o en todo caso genera menor desigualdad? Ya sabemos cuál es el otro modelo económico de la oposición política, que es la de regulación, el neoliberalismo puro, que es lo que se promueve, y en todo caso habrá que pensar si de fondo siempre no está esta discusión. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué puede ofrecer el peronismo de aquí en adelante? ¿Cuál es el modelo económico que va a buscar? ¿De qué van a estar hechas las promesas que se van a hacer de aquí para tratar de llegar de la mejor forma posible a lo que son las elecciones del año próximo? Esta es un poco la idea. Le mencionaba nada más para terminar en qué andaba la oposición política, me parece que en pos de eso y cada vez que se acerca la discusión económica, lo que hace, juntos por el cambio, cambiemos en general, el partido de la oposición, es salir de ese tema rápidamente. ¿Por qué? Porque no le conviene. ¿Por qué? Porque no tienen una promesa justamente vinculada al tema salarial y en todo caso se vuelven muy ofensivos con lo que es la historia reciente de la Argentina. Lo vamos a escuchar, por último, a Luis Juez y ya lo vamos a discutir en la mesa. Le digo, porque los que tienen el poder creen que tienen la razón, creen que el poder es un complemento de la razón. Y son dos cosas distintas. No solo el poder, y los que tienen la oposición y la prensa, es decir, os está fallando el sistema. El sistema entero. Tiene que ver con eso, créame que tiene que ver, vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media, una clase media aspiracional, que pretendían cosas para sus hijos y hoy no está pasando eso. Qué triste, qué triste, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respeto a la dictadura. No, 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 pero estoy diciendo, si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si nosotros creemos que está todo bien, bueno, olvídate. Pero no es peronista. Hay una responsabilidad de la dirigencia y sobre todo de la dirigencia peronista. Perdón que lo diga así... ¿Peronista o kirchnerista? No, peronista. Sí, peronista. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría volver a verte. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estuve mal de la voz, pero ya claramente no. Evidentemente no. Hoy quiero arrancar el programa recordando que el martes que viene se cumplen 5 años del hundimiento de Lara San Juan. Así que hay que hacerle un homenaje y mandarle las condolencias a los familiares que aparte, digamos, de no saber específicamente cómo murieron sus familiares, por encima fueron masacrados por la Justicia Federal y la Sala Primera. Así que aquí es la misma sala que interviene este tema de Cristina Fernández. O sea que vaya a ellos mi reconocimiento. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pensaba en la mano en el corazón de Luis Juez. Más que la mano en el corazón tendríamos que poner la mano en las estadísticas. Porque la democracia no solamente que le mejoró la vida a la gente en términos humanos, no desde ya en términos democráticos, de vivir efectivamente en libertad, sino en términos económicos. Él hablaba de una suerte de movilidad social ascendente que es uno de los tópicos del peronismo. Y si lo comparamos en términos salariales también o de desocupación o de actividad productiva, fue justamente la dictadura cívico-militar la que hizo el primer golpe neoliberal con un sistema financiero, que después luego con el consenso de Washington, con el menemismo y demás, se agudizó. Entonces creo que es importante volver a hablar de números, de intereses objetivos y lo que sucede en ese aspecto. También con lo que decía el presidente de la Nación, ¿no? Cómo se incide con políticas públicas o bien para tener una tibia política reformista, hablar de que no es necesario reparar el poder adquisitivo del salario y en definitiva apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad, que es lo que peor lo están pasando. Úrsula Vargas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Me sumo también al pedido del doctor Ubeira de recordar a los familiares de la Arada San Juan, que además han sido tratados de delincuentes, ¿no? Así que por nuestro partido judicial. No, bueno, más allá de esta bestia peluda que es Luis Juez, yo creo que la tiene clarísima de que con la democracia hay mucha gente que se salvó, hay mucha gente que pudo estar mejor, pero no me parece un dato menor que lo mencione, porque ya nuestra democracia está herida de muerte con el partido judicial, donde la semana pasada se metieron también en el poder legislativo diciendo qué puedo, qué no puede hacer un partido en su conformación para tener un representante en el consejo de la magistratura. Y la derecha tiene, y es muy astuta en eso, entonces empiezan ahora, y como vuelvo a repetir, la democracia está herida, a bajarle el precio a la democracia, ¿no? Entonces ahora tenemos a este señor que dice, ah, estábamos mucho mejor antes, y empiezan a calar por ahí, empiezan a calar por ahí, y yo creo que estamos en un momento que no solo la derecha viene para ganar las elecciones, sino también para llevarse puesta nuestra democracia que tanto nos costó conseguir. Pero ¿cuál es la alternativa a la democracia? No, estaba pensando en Luis Juez que lo que lo salvó fue la democracia, porque este muchacho la verdad que es, o sea, lo echaron como embajador de Ecuador por decir una barbaridad. Por decirles mugrientos a los ecuatorianos. Por decirles mugrientos a los ecuatorianos. Ahora es senador de la Nación, y gracias a Rosati parece que va a ir al Consejo de la Magistratura. O sea, este muchacho se tiene que levantar todas las mañanas y decir que solamente en un lugar democrático este tipo de bichos pueden llegar a progresar. Pero a ver, me interesa, ¿en qué momento a alguien se le ocurre poner a la democracia como el objeto de discusión, cuando lo que se está hablando es de la calidad de vida? Y creo que no hay ninguna duda de que no hay otra forma más que en un marco democrático de discutir eso. Muchas veces hablamos de la matriz de legitimación discursiva y necesaria para instalar el socavamiento de la misma democracia. Sucedió en todas las dictaduras, sobre todo en la última. Instalar un problema de base y atribuírselo de alguna manera a la democracia. No es la primera expresión destituyente que escuchamos. Recuerdo en este momento las expresiones de Longobardi que era inviable la democracia y que había gente que podía o no podía votar. Y eso va siendo cadena como simbólica para socavar la democracia y que en algún momento diga, bueno, la verdad que probablemente estemos mejor con un sistema dictatorial. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Recordaba, como decía el gallego, esta situación de juez, ¿no? La responsabilidad de ser embajador y en ese país donde uno es embajador decir que el pueblo... Y eso no es la única mancha en la vida de juez, claramente. Vos te preguntabas cómo se pone sobre la mesa la discusión sobre la democracia. A esta gente no le interesa la democracia. No tiene absolutamente ningún interés por la democracia, incluso por la democracia herida que describía con total claridad Úrsula. Ya para que Pilar tenga que salir a decirle... Salió Pilar Raúl a decir, bueno, no se me está yendo la mano. No, fraco, no se me está yendo la mano. Pará un poco, porque la... También hay que decirle a juez que tuvimos el 31, la 31 Marcha del Orgullo, por eso me puse hoy la pulserita. Eso es en la democracia. En la matanza, la segunda Marcha del Orgullo, miles de personas en la calle. Y la cantidad de leyes que nos permitieron caminar por la calle con libertad, con la frente alta, y sin tener miedo de desaparecernos, de que nos maten, señor juez. Eso solo es en democracia. Un bocadito para Silvia Mercado. Solo el título, les cuento. La escuché en una entrevista con alguien que dice que es periodista como Mariana Arias. La cantidad desfachatada de mentiras que pueden llegar a decirse en una radio es realmente insólita. La primera, doctor Ubeira, es que su clienta le pagó a Alberto Fernández para que él acepte ser vicepresidente. Una cosa, el trato es que él no reelige. Lo aseguró Silvia Mercado en una radio. O sea que hay un contrato. Hay un contrato. Y hay un artículo que dice, usted no reelige Alberto. No, pero no solo hay un contrato, sino que todo el mundo sabe, la gente, ustedes saben, ¿no? La gente sabe que acá hubo un arreglo económico de millones de dólares que la clienta, la vicepresidenta, le pagó. Hay que decir esto en una radio. Bueno, mirá, Nelson Castro dijo que también... Por eso yo me opongo a que, digamos, la gente haga manifestaciones en las radios bajo los efectos de los alcaldores. No, para nada. Bueno, Nelson Castro también dijo que el gobierno tenía comprado el mundial. Porque una de las políticas para poder reelegir era poder llegar a la final en el mundial. Y bueno, el mismo hombre que dijo que el oso que montaba Putin había sido... Estaba maestrado, ¿no? Estaba maestrado. Cuando era un meme. Yo qué sé. Y siguen dando noticias y hablando en serie. Pero hay que discutir entonces la democracia porque está herida, como dice Úrsula. Está muy herida. Entonces la tenemos que curar. Porque cuando algo está herido hay que repararlo y curarlo. Sí, Natalia. No, digo, qué interesante lo que dice Lili respecto de la marcha del orgullo. Porque el disciplinamiento de los cuerpos siempre fue central en las dictaduras. Claro. En la última dictadura había un manual para el buen estudiante secundario. ¿Qué está pasando acá en la Ciudad de Buenos Aires con los estudiantes en los colegios secundarios? Entonces es un tema central. Todo lo que parece no vinculado, no articulado, en definitiva tiene que ver con el disciplinamiento, bueno, no un orden político, pero en este caso social. La matemática moderna fue prohibida por Marxista. Claro, claro. Y también hay que recordar el ministro de Desarrollo Social de la dictadura diciendo que había gente que tenía acceso de pensamiento y por eso le iba mal. Pero no nos olvidemos también un tema muy importante de lo que aconteció en Brasil, ¿no? El golpe blando, tanto a Dilma, a través de, y obviamente llevando preso a Lula, a través de la justicia. Porque la justicia, el comportamiento que está teniendo es exactamente el mismo y ya se robaron estos cuatro monarcas la posibilidad de opinar absolutamente de todo. Con lo cual ya no vamos a ver militares, sino que los vamos a ver de traje en los juzgados. Amado Budu, buenas noches. ¿Qué tal? Primero habría que preguntarle a los familiares de desaparecidos, de víctimas de la dictadura, si no les cambió nada la democracia, si no les cambió la vida. Porque en la Argentina hubo 30.000 detenidas, detenidos, desaparecidos, desaparecidas. Entonces ya de arranque me parece un tema demasiado serio para darle cualquier tono que hasta puede ser del absurdo de quien lo dijo, ¿no? Pensar que es lo mismo un sistema en el cual te levantan en la calle y te matan que un sistema en el cual todo el mundo puede opinar y expresarse incluso ese tipo de opiniones me parece que marca una diferencia brutal. Obvio. Segundo, que en ese sistema en el cual se apropiaban de la vida y de la tortura, también se apropiaban del mundo económico. Y fue un momento de altísima concentración económica donde hubo muy poquitos ganadores, pero los hubo. Y hubo el comienzo de los ganadores del sistema financiero en la Argentina, a partir de las políticas de Martínez II, porque fue una dictadura cívico-militar. Entonces me parece que cuando se dice que la democracia no le cambió la vida a nadie, no da ni para reírse, sino para recordar y poner en valor la lucha de madres, abuelas y cómo llegamos a esta democracia que tiene muchas madres. Es una democracia con muchas madres. Esperemos que los radicales se recuerden las manifestaciones del juez, después de lo que decía Alfonsín. Pero esto que se dijo, me parece que nos tiene que hacer reflexionar también sobre lo que viene. Porque cuando se habló de las familiares de las víctimas de Lara, San Juan, estamos hablando de lo mismo. Por eso cuando se dice Macri no es la dictadura o no fue la dictadura, yo volvería al concepto de miseria planificada y de las distintas herramientas de uso de los poderes del Estado para lograr ese objetivo. Y cuando escucho este tipo de expresiones estoy cada vez más convencido de algo que vengo pensando, que es que están apuntando a generar paraísos extractivos en la República Argentina. Así como en otros países hay paraísos fiscales, que en realidad es una mala traducción, porque son guaridas fiscales, Delaware, las Islas Caimán, etcétera, etcétera, la Isla de Man. Hay todo un trabajo para generar paraísos extractivos en la República Argentina y por eso estas reivindicaciones de otros momentos y por eso también que se pide que el Ejército participe, vimos hace poco a la titular del PRO pidiendo que participe en Rosario o que lo harían participar en Rosario. Vimos lo mismo con el conflicto con pueblos originarios pidiendo que aparezca el Ejército. Y son... Primero que no creo, quiero creer que el Ejército o las Fuerzas Armadas no están dispuestas a esto. Segundo, los países como México que tuvieron la idea de incorporar las Fuerzas Armadas a este tipo de lucha retrocedieron porque el resultado fue desastroso. Así que cuando escuchamos este tipo de expresiones yo creo que tenemos que tener todas las alertas y las alarmas prendidas porque apunta a la generación de paraísos extractivos en la Argentina y a un altísimo nivel de represión necesario para ese tipo de políticas. Pedro Peretti, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, yo me acuerdo que en el 83 había un latiguillo que decía ¿qué es la democracia? Es que cuando te tocan el timbre de tu casa puede ser el lechero, el cartero y no el ejército que te viene a buscar. Ese valor ese valor no se puede desconocer. La tranquilidad y la paz que ganamos los argentinos con la democracia es un valor infinito y que lo valoró el pueblo argentino y que la derecha lo está destruyendo aceleradamente, ¿no? Porque acá a partir de lo que ha pasado con Cristina hay una ruptura del pacto democrático claramente que incluía la paz como elemento central de convivencia entre nosotros y que está siendo puesto en tela de juicio todos los días. ¿Quién ayuda mucho a eso? La justicia. La justicia es el principal destructor de la paz porque un país sin justicia es un país que no tiene paz y un país que no tiene tampoco justicia social tampoco tiene paz. Por eso es tan importante la suma fija y mira ahora en diciembre se van a cumplir 76 años de que Perón creó el aguinaldo que no es una suma fija pero es una especie de suma fija tiene el concepto de suma fija de cómo redistribuir esa utilidad. Se opusieron a la suma fija ¿quién se opuso? Por ejemplo el Partido Socialista el Partido Socialista se opuso al aguinaldo en la República Argentina y había un guarda de tranvía famoso en la ciudad de Rosario que se llamaba Treviño que rechazó el aguinaldo el Partido Socialista lo llevaba a los actos y mostraba lo que es un obrero consciente ¿por qué lo rechazaba? Porque era una dádiva para comprar la conciencia Era populismo Era populismo efectivamente O sea, cuando al trabajador le va mejor es por populismo porque es el socialismo europeizado Pero ojo que había argumentos también similares a que los empresarios pequeños empresarios no podían abonarlo es también abrevar a si la economía es por consumo si la economía es a través del consumo SEPA creo que fue que dijo que debería haber una suma aproximadamente entre 25.000 y 46.000 pesos a los fines de volver a los valores del 2019 de diciembre del 2015 y es central por eso digo o apuntás a una economía de consumo o apuntás al crecimiento sin ningún tipo de perspectiva distributiva ¿Ya llegó? No puedo sacarme al juez de la cabeza Es que es muy fuerte Declaración es fuerte Al margen de que el juez antes hacía humor Sigue haciendo Sigue haciendo No, pero esto no es humor eso es lo que a mí me parece importante No, no, yo te dije es grave Yo me acuerdo de Luis juez porque realmente parezco Funes el memorioso Me recuerdo en un acto donde Menem decía a triunfar a triunfar y él levantándole la mano en Córdoba o sea tenía más pelo el juez y estaba más joven O sea este muchacho es un chaquetero de la política o sea cambia camisas como le va y son oportunistas de la política entonces de esta gente no se puede esperar nada lo que pasa que el plan de batalla del PRO es fundamentalmente radicalizarse hacia una derecha verdaderamente extrema y como es un tipo dichero y viste cordobés gracioso y cosas por el estilo le entra mucha gente pero digamos Luis juez personalmente para mí creo que es uno de los personajes manifestos de la política argentina lejos del que viene segundo porque justamente como es gracioso como es simpático parece que dice cosas que se yo pero esto que acaba de decir en la mesa es de una gravedad enorme porque en verdad Argentina todavía no saldó el problema de los 30.000 desaparecidos todavía estamos dando vuelta con el tema de hecho existe el negacionismo pelado por ejemplo en otros países entonces cuando vos todavía no tenés resuelto el fondo de un problema que significa mucho el hecho de que se hayan juzgado las juntas militares cantidad de cosas pero en verdad todavía no está saldada la discusión en la república argentina de que fue lo que pasó durante los años de la dictadura que un tipo como esto vaya a un programa de televisión y diga aparte a contramano del ideario del radicalismo y Alfonsín que decía que con la democracia se come se cura se educa es cierto es muy notable eso que está diciendo o sea yo lo que no puedo entender que viene de una provincia radical porque si hay una provincia radical es la provincia de Córdoba que ha dado bueno ha dado de todo pero mejor no recordar pero digamos es una provincia radical y que este tipo vaya y diga las cosas que dice yo la verdad no entiendo como los radicales pueden convivir con estos tipos ¿no? Sí pensaba también un poco en la misma línea del comienzo ¿no? que digo no me llamaría la atención que ahora empiecen a a criticar a la democracia y que salgan otra vez en tándem ¿no? y en sincronizados a pegarle a a esta forma de gobierno que creo que no sé si es la mejor pero es la mejor de las que conocemos por lo menos y además resaltar algo muy importante Mauricio Macri dijo también ya en varias ocasiones que cuando llegue al gobierno a los sindicalistas los va a matar como un animal herido dijo que iba no le iba a importar que haya muertos si había revueltas o alguna situación de manifestación que se iba a hacerse claro sí cargo de los muertos que lo iba a poder hacer lo están anunciando todo nos lo están diciendo en la cara por primera vez ¿no? como en aquella primera elección y en este sentido a mí me gustaría hacer también una autocrítica porque a este gobierno el de Alberto Fernández hay mucho para criticarle mucho no vamos a acá incluso lo hacemos domingo a domingo pero me parece que nos estamos me parece que llegó el momento y a caras del 2023 que tenemos que empezar a recordar permanentemente el tipo de gobierno que fue el de Mauricio Macri porque hay gente que hoy cree que la deuda la tomó Alberto que hoy cree que estamos como estamos por culpa de que no pudieron resolver el tema económico que claramente no lo resolvieron pero porque no tenemos una deuda que hemos empezado de un lugar que era imposible después de una pandemia y que este tipo de gente juez incluso Mauricio Macri Caputo los duhovne todos los que nos llevaron a este desastre puedan estar poluleando por la tele dándonos consejos de cómo salir del desastre que ellos armaron sin que se les caiga es increíble y te vienen a enseñar cómo bajar la inflación cuando el desastre es de ellos me parece que los medios y los periodistas deberíamos tomar en serio dejar de criticar permanentemente a este gobierno que nos puede gustar más nos puede gustar menos fue recordar que fue un frente electoral que logró el objetivo que era sacar al gobierno neoliberal y recordar permanente al pueblo por qué estamos como estamos y las caras y las cosas que hicieron en el gobierno de Juntos por el Cambio y dejar de hacernos tantas críticas permanentemente en ese sentido yo quería contar que estuve el jueves y el viernes en Bahía Blanca invitado por el Instituto Movilizador de Fondo Cooperativo que se cumple ahora los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación en esto que estamos discutiendo qué visión la de Floreal Gorini diciendo en la década del 90 que hay que disputar el sentido cultural de lo que se viene pero quería contar esto me llevaron a recorrer Bahía Blanca entonces decía esto lo inauguró Perón acá está la Junta Nacional de Grano esto lo inauguró Cristina esto lo está haciendo Axel una autopista sobre elevada una obra gigantesca y esto lo hizo Néstor y esto yo le dije a los compañeros digo bueno está bien llévame a que en cuatro años en Bahía Blanca la segunda o tercera ciudad de la provincia de Buenos Aires qué obra hizo el Macrismo o María Eugenia Vidal miraron pensaron y me llevaron frente a un cantero en cuatro años pusieron una maceta no puede ser increíble y ganaron las elecciones es que ahí está la disputa que lo que decía lo que decía recién Úrsula sobre el tema de discutir el gobierno de Mauricio Macri y poner esa batalla cultural arriba como la puso Floreal hace 20 años mirando lo que hoy no está pasando ¿no es cierto? Amado no, retomar también lo de Úrsula porque la inflación este proceso inflacionario lo puso en marcha Mauricio Macri y un paso más los precios no los sube el gobierno los precios los suben los empresarios todos dicen no, Alberto Fernández qué sé yo Massa qué sé yo ni Alberto Fernández ni Massa suben los precios y provocan la inflación en la República Argentina quien quiere pensar que las cuestiones monetarias y fiscales están en el centro del proceso inflacionario que hoy tiene Argentina se equivoca el proceso inflacionario argentino tiene que ver con la redistribución del ingreso tiene que ver con la puja distributiva tiene que ver con cómo sectores concentrados se apropian del esfuerzo de las argentinas y argentinos y esto sí lo tenemos que poner claro porque si no el conjunto de la población suben los precios y mira al gobierno suben los precios y hay que mirar a los empresarios que suben los precios no al gobierno el gobierno tal vez ha sido laxo en su función de coordinación de expectativas pero no es el culpable de esta inflación primero fue Mauricio Macri después son las empresas concentradas que se llevan el esfuerzo de las argentinas pero no es solo la coordinación de las expectativas Amado es también el rol hemos discutido muchas veces acá quien tiene poder que hace con ese poder con el ejercicio de la posibilidad de regular de ordenar de sancionar aquello que está por fuera de la ley entonces no solo es coordinar expectativas me parece que ahí hay una cuestión que no es una cuestión de crítica sino de señalamiento concreto lo charlamos el domingo pasado cuando decimos bueno esto no se hizo hasta ahora hagámoslo a partir de ahora pero hay dos temas Lilia uno yo coincido con vos en ese punto pero también coincido con lo que planteaba Úrsula si no parece que es todo culpa de este gobierno no, no, no totalmente claro que no es así por supuesto pero no hay que crear una instancia superadora de todo esto que estamos comentando es decir no debiera el frente de todos yo no sé si ustedes cuál es la expectativa que tienen el frente de todos se puede relanzar el año que viene va a haber una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner que va a tomar la bandera del frente de todos y la va a llevar a otro lugar sí yo digamos comprendo el fondo de lo que quiere decir mi amiga Úrsula lo que pasa es que yo creo que el buenismo y la cuestión de que como estamos en un bote complicado el tema de la crítica al presidente digo Alberto porque si era Alberto pero digo quiero decir a la gente que ejecuta las políticas del gobierno no nos va a llevar un buen lugar ¿por qué? porque la elección del año que viene el 2023 exige de alguna manera que la gente tenga un nivel mínimo de esperanza y que tenga y que tenga un modelo social no sé económico yo no soy economista pero digamos si yo le pongo 50 lucas en el bolsillo a un tipo que es obrero y le doy una suma fija como para que se relance para pagar los pufos porque la verdad no es para otra cosa para comer para lo que sea de alguna manera estoy dando una señal que el gobierno frente a determinado tipo de circunstancias desesperadas hay gente que está pasando muy mal todo esto bueno nada hay una actitud digamos aunque no aunque no esté coronada por el éxito yo creo que yo creo que es claro y que todos estamos de acuerdo acá que nadie avanza si alguien no retrocede y esto comenzó allá lejos con Vicentín que creo que fue la primera la primera marcha atrás que marcó muy fuerte Alberto hablo también un poco de lo que es los ministros o los secretarios que salen a hablar y a golpear al propio gobierno que forma parte digo me parece que eso es un acto totalmente de antipolítica si no estás de acuerdo con el gobierno te vas claro agarra tu petate y te vas y listo y no salís a criticarlo y eso me parece que si le hace muy mal a este gobierno y si me parece que más allá de la suma fija y que además el anuncio del anuncio del anuncio que también empieza a saturar a la gente porque está esperando a ver si va a llegar o no va a llegar no digas nada levantate una mañana y sorprendés en vez de estar anunciando en todas esas cosas estamos de acuerdo pero me parece que del otro lado tenemos a Juntos por el Cambio que pueden llegar a decirse te voy a romper la cara de una piña se juntan en un cafecito y salen otra vez espalda con espalda y que hay que cuidarse mucho entre los que forman parte del frente de todos en ese sentido me parece que son más inteligentes yo tengo ahí tengo una dicotomía y una pequeña discusión digamos los que están del otro lado no ejercen el rol de gobierno ejercen el rol de oposición entonces ellos pueden estar espalda con espalda porque en cualquier caso no tienen lapicera para decidir la vida cotidiana de los argentinos en cambio cuando vos tenés la responsabilidad de gobierno y la gente te interpela y te mira la cara en cualquier caso digamos las responsabilidades son completamente distintas uno tiene que ir encaminando por lo menos el gobierno hacia algún lugar muy concreto y sobre todo de cara a la próxima elección porque si seguimos en este camino y en este derrotero lo que va a pasar es que no va a haber 2023 y seguramente Alberto Fernández volverá a su perro su familia y cantidad de cosas cobrará una jubilación y a nosotros nos dejó en el medio del río y no a nosotros no a mí sino a aquellos que realmente están en el peor momento entonces digo para terminar lo que se le está demandando es un gesto de salud general yo ya de la justicia que es el palo mío digamos la modificación del poder judicial hundido ya no hay nada más que decir bueno vamos a volver a eso vamos a volver vamos a hablar del atentado de cómo marcha la investigación en minutos nada más quiero traer a esta mesa de discusión algo que fue sucediendo en los últimos días en los medios de comunicación cómo se toma un mensaje cómo se lo tergiversa cuáles son las fuentes sobre las cuales se hace un editorial por ejemplo en la nación más o en TN y cómo muchas veces esa información sobre la cual se está editorializando es fake es falsa ni siquiera se reconoce a ver presten atención a esto y lo compartimos Cristina Fernández de Kirchner vamos a volver bien Cristina están gobernando muchachos están gobernando ahora después quién es ah mirá escuchá escuchá vamos a volver vamos a volver vamos a volver y Cristina alienta vamos a volver después viste que ella hace el movimiento con la manita Kicillof dice vamos a volver es el gobernador pero claro ya volvió igual des aplauden aunque está con Alberto ahora será que no se dan cuenta que están gobernando Kicillof hace tres años que está en el gobierno de la provincia de Buenos Aires es tremendo no no se da cuenta que están gobernando pero Vidal me aplauda el visto no, no, es impresionante me hace acordar cuando perdieron las elecciones ganamos no, pero perdieron ganamos no, ganamos pero si perdieron claro discutí con una heladera no se puede y bueno es como es el termismo y el pulpismo es muy complicado se me para una moto y empieza el juego empieza tenia viste el caño acá pero tenia acá y era como abro la ventanilla y le digo mirá que te voy a dejar pasar ahora y el pibe se baja la visera del casco y me dice discúlpame me reconoció discúlpame Majul me dice estoy peleado con la vida terminó de decir estoy peleado con la vida se le saltaron las lágrimas yo le digo querés buscarme que charlemos un rato no, no estoy tan mal estoy peleado algo personal no, este país el pibe entendés yo en esa foto a ver nos pasa a nosotros porque viste estamos en la vida pública y nos reconocemos en esa foto estás condensada la desesperación la tristeza la impotencia ahora unas semanas toco timbre una señora pasó el nebrano tocando el timbre ahora unas semanas toco timbre una señora el caso más me impactó me da la puerta feliz uno que te creemos la familia segundo después de ese momento viene el cuento de inseguridad y se sabe lo que me pasó y digo ¿cómo abrí la puerta? se dice no aprendo más hace un mes viene me toca el timbre yo lo confundo al chico de la farmacia me tocaba el timbre y me dijo en farmacia yo no lo reconocí me toca el timbre yo lo confundo al chico de la farmacia le abro lo que me pegaron Mauricio lo que me pegaron Mauricio lo que me pegaron Mauricio lo que me pegaron Cacho sabido jugar a las bochas como ahora que no está me dicen el Cacho estaba en el club bueno pero hay hay un manual para esto digamos primero antes que nada un cariño enorme al motoquero que se quebró al de la visera ¿cómo se? y se baja la visera ¿se la pone en el cuello? sí, sí se la baja claro, sí en realidad te sube la visera se la sube claro pero pero bueno un cariño grande pero le pasan cosas a Mauricio bueno acá Budo está en todos los detalles demasiado lo que es raro es que no le dejó un cassette es increíble porque la gente anda con cassette una fotocopia y además a nosotros nos pasa constantemente todo el tiempo que se largan a llevar y el otro el tema de Macri me gustó mucho porque la madre en un reportaje que le hicieron que lo castigaba muy seriamente por mentir yo recordé la mamá contaba lo de mentir se ve que la madre evidentemente no ejerció como correspondían los efectos disciplinarios pero hagamos una distinción entre mentir y actuar hagamos una distinción me parece que este hombre actúa y junto con él actúan muchos y repiten un cauchero bueno pero que cambien el libreto porque le atrasen eso ya implicaría otro precio una diferencia importante un poquito Nati una cosa es esto una cosa es estas puestas en escena de B Santilli también que tiene una que cuenta bastante seguido y otra es lo que hizo hay una de Santilli también que es un contador y bueno y otra es la diferencia de lo que hace Feynman y Viale ¿no? sobre el acto de Cristina que además saben que fue una fake y lo toman como cierto y en este punto hay que recordar que para mí uno de los actos de delincuencia más grandes que puede haber tiene que ver con el periodismo en la actualidad ¿no? porque cobran para mentir cobran para también ocultar la verdad intoxican las mentes de quienes los escuchan pero después sale Feynman y Viale a decir que se habían equivocado a ver señor director ah mirá ah no 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 tenemos eso mirá yo estuve ahí no se cantaba no se cantaba vamos a volver cantaban Cristina Presidenta Presidenta Cristina Presidenta para ir más a lo macro digo ¿no? hablamos del poder judicial y la imposibilidad de hacer la reforma que el gobierno había prometido en su plataforma electoral son las dos terminales que hoy tienen justamente y avanzan ante la ausencia de una agenda propositiva creo que a eso apuntaba el gallego desde ya acuerdo con Úrsula que hay que refrendar y martillar acerca de cuáles fueron las verdaderas causas que nos trajeron hasta aquí a los argentinos y a las argentinas la contracción de la deuda con el Fondo Monetario Internacional la contracción de deuda desde aquí a 100 años la pérdida del poder adquisitivo del salario otra vez una economía de valorización financiera ahora bien hablamos del ARA San Juan hablamos en la última semana de los fallos escandalosos Úrsula lo comentaba respecto del consejo Casal pidiendo que se reable la causa de Dular Futuro pero además con un fallo vas a saberlo mejor que yo Nati con un fallo totalmente distinto a lo que había pasado con Tonelli con Tonelli con Fernández Agasti exactamente y ahí hubo otro tipo de fallo entonces se nota mucho claro y la corte se dio el gusto de decir es inoponible un acto político entonces esta monarquía pero una pregunta la corte no le tomó perdón me gustó no sé si vieron el meme donde dicen que van a reemplazar a Scaloni por Rosati y que entra que eso sigue en la corte no porque claro digo lo tomamos a risa y no tiene risa no tiene nada porque está en todos lados Rosati el punto es que hoy recordaba este Verbisky en el final de su nota del cohete a la luna este una expresión de Frankfurter que es el presidente de la corte después de el New Deal porque esto es bueno recordarlo cuando la o sea no es que pasa solamente en la Argentina en el mundo entero han pasado cosas pero todo en los temas republicanos la corte norteamericana hasta el año 1932 siempre fue una corte hiper conservadora cuando se produce el desastre del 30 y aparece Roosevelt propone el New Deal para los conservadores era una acción prácticamente comunista ni siquiera socialista o sea fue un cambio de paradigma por completo y la corte le votó sistemáticamente todos y cada una de las medidas que llegaban a la corte que implicaban una modificación en contra de hecho el presidente Roosevelt tenía la costumbre de hablar una vez por semana por radio que en aquella época era lo que había y explicarle a la gente el tono y los discursos las intervenciones de Roosevelt puteando a la corte suprema de los Estados Unidos son de la antología hasta que felizmente uno se murió o se fue y el presidente de Estados Unidos que acá fue abdicado en el año 1930 logró colocar el presidente de la corte que es Frank Furter entonces recordaba a ver que hoy que Frank Furter dice si lo que queremos es imponer una política que se hagan curas y suban a un púlpito si lo que queremos es imponer leyes que dejen el hábito y que vayan directamente a ser parlamentario pero la tercera es que no pueda haber un juez que de alguna manera se obsequie concretamente en querer gobernar entonces ahora lo que pasó más allá digamos de te haya gustado más o menos el movimiento legislativo para que fuera Doñate en vez de juez al consejo de la magistratura en cualquier caso no puede dar una respuesta como la que dio Rosati que directamente maltrata a la vicepresidenta de la república la hace cargo prácticamente de un acto delictivo y amañado y finalmente aparte un acto de poco recorrido porque el 18 vence todo esto no importa pero a lo que voy para no confundir a la gente lo que quiero decir es que es una intromisión brutal de un poder al que no eligió nadie con respecto a una decisión del poder más soberano de todos porque el senado es el representante de las provincias de la república argentina entonces estos tipos han entrado literalmente en una escalada en una mecánica que es una locura parece que la única alternativa yo lo digo desde hace rato es que haya una enorme movilización popular con respecto a las decisiones de la justicia hoy se hizo una encuesta la justicia de la república argentina está en 18 puntos de aprobación además Rosati se habla del mismo porque como es presidente de la corte dijo trasládese al presidente de la corte pero además no le habían tomado juramento a Doñate no le habían tomado juramento a Doñate ya es como absurdo hice algo hace unos meses pero hoy digo que está mal lo que hice yo porque está mal lo que hicieron nosotros no hay que olvidarse que en el golpe del 30 sectores de la clase alta salían a decir el gobierno de la corte que ahora es el gobierno no y la acordada de la corte y la acordada del 10 de septiembre a partir de la acordada hubo sectores de las clases altas porterias que salían a decir ahora el gobierno de la corte yo quería analizar hablando del periodismo la avenida Figueroa Alcorta la facultad de derechos queda sobre la avenida Figueroa Alcorta que es el presidente de la corte del golpe del 30 o sea este país es una maravilla desde el punto de vista no yo quería hablar hablando del periodismo hoy hay una nota en el diario La Nación tratando de desacreditar al testigo que denunció a Nilma que realmente eso sí que es un compendio de falsedades y de mentiras y de medias verdades el testigo que denunció a a José Avelio la nota está firmada por Hernán Capielo y Germán de los Santos el que escuchó la conversación el que escuchó la conversación por eso sí dice el título de la nota es el oscuro personaje que le permitió a Cristina acusar a los opositores toda la nota es para descalificar pero la misma nota dice mira quién es Avelio a que uno lo conoce de alguna manera diputado provincial en Santa Fe y luego chofer de Uber y un medio de vida que hace 6 años le permitió mudarse a Buenos Aires para seguir estudiando lejos de ser un oscuro personaje ellos que defienden la meritocracia es un gran mérito ser un diputado provincial terminó de ser diputado se puso a manejar un Uber y se puso a estudiar y eso le permitió pero no solo eso hay una serie de incongruencias que me parece muy importante marcarla porque lo tratan como un marginal de la política santafesina o como un bosca vida cosa que lo demuestra ellos mismos demuestran claramente que no es así y además con un tufillo aquello de Prat-Gay de que viene un santiagueño a gobernarnos no sé si ustedes se acuerdan eso también dice lo invalidan como testigo porque estuvo en un pueblo de 10 mil habitantes cosa que yo no podría ni pasar ni por la vereda que vivo en uno de 4 mil así que imaginate vos eso ya lo invalida lo invalida como testigo porque nació en un pequeño pueblo rural y no puede llegar a la Cámara de Diputados digo es increíble increíble la capacidad que tiene la derecha para deslegitimar cosas que son imposibles de deslegitimar además hay un montón de falsedades como que Abello es asesor del diputado Clery cosa que no es cierto sí no, no quería aportarte algún material más pero si querés terminar el razonamiento y lo da no, no es que no es asesor del diputado Clery se dirigió al diputado Clery porque era por la cercanía que tiene Clery con Cristina Fernández de Kirchner declaró todo se comprobó todo en sede judicial absolutamente todo y lo único que pidió fue garantía para su vida de su familia que está muy preocupada su familia en ese sentido me parece que incluso vamos a señalar Pedro que ni siquiera le ofreció eso a la justicia porque enseguida supimos el nombre de quien había sido el testigo que había estado escuchando en el café sí señor además dicen que fue un saltimbanqui de la política entonces pero siempre estuvo dentro del partido justicialista a ver les parece para todos aquellos que no están en tema vamos a compartir un informe allí vamos a dar las claves de lo que se está discutiendo y enseguida retomamos la discusión a ver para aportar información declaró que dos días antes del atentado en el bar Casa Blanca en la esquina del Congreso Nacional escuchó decir al diputado Gerardo Milman junto a dos mujeres que lo acompañaban lo siguiente cuando la maten yo voy a estar camino a la costa nosotros los periodistas vamos a tener muchas veces hablamos con legisladores de ahí es un bar ruidoso con lo cual escuchar lo que se dice en una mesa en la que está a la distancia de Osvaldo conmigo es imposible Gerardo Milman sabía que iban a intentar matar a Cristina Ah eso es no eso es increíble no sé de increíble no hay palabras es como que había una persona que estaba escuchando una conversación en un bar y que entre dos personas que hablaban dicen Milman ya habló para que la mataran y que no sé qué y los dos se rían una cosa que es tan imposible creerme se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo el testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó es un video larguísimo segunda genera sospechas por todos lados es como si hubiera una trama perversa de una serie de Netflix es una construcción loca ¿no? o no Milman estaba en el bar Casa Blanca a la misma hora que declaró el testigo un delirio todo esto un delirio esto es la mente esto es Cristina Fernández de Kirchner el kirchnerismo y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que se comprobó son sus asesoras en el congreso ¿se dan cuenta del delirio que tiene esta señora? es un delirio absoluto al otro día viajó a la costa representan lo que es el kirchnerismo Diego desde un punto de vista de la patología mental a los dos días quisieron asesinar a Cristina una cosa que es tan imposible creerme ¿por qué las dos mujeres que están que creo que trabajaron con usted del ministerio niegan que estuvieron en esa charla cuando ¿cuál? le digo negar que uno estuvo en una charla hoy en un bar es ridículo porque hay cámaras en todos lados en la calle en los bares ¿por qué niegan? negaron les mostraron el video y dijeron eso es lo que estoy preguntando ¿por qué ellas niegan la charla con usted? porque en el interrogatorio como testigos le preguntan ¿estuvieron ustedes el 30 de agosto en el bar Casa Blanca? es como que si yo les pregunte ¿qué comieron en el 30 de agosto? es como que si yo les pregunte ¿qué comieron en el 30 de agosto? nadie recuerda que comió algo hace tres meses el 18 de agosto 13 días antes del atentado Milman presentó cual moderno Nostradamus un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina en un proyecto si no me equivoco habías hablado días antes de la posibilidad de un auto atentado algo así ¿cómo es eso? como yo alguien que estudio los temas de seguridad me parecía que el Estado tenía que preservar la vida garantizar la vida de personas que estaban siendo acusadas en algunos casos amenazas concretas vos tomaste la iniciativa de preocuparte por la seguridad de la vicepresidenta por supuesto uno de los confirmantes fue Francisco Sánchez quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina vos tomaste la iniciativa de preocuparte por la seguridad de la vicepresidenta por supuesto el proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase sin Cristina hay peronismo sin peronismo sigue habiendo Argentina bueno ahí estaban algunas de las claves de las definiciones a propósito de lo que estamos discutiendo a ver Gallego bueno lo primero que hay que decir es que las dos mujeres que acompañaban a este señor o sea se dan dos episodios bien claros la primera de todas es que las dos mujeres mienten delante de la jueza diciendo que no estaban y después cuando las confronta con las cámaras estaban y aparte de estar no estuvieron ni cinco minutos estuvieron una hora quince dentro del bar Casablanca tras el lugar no le preguntaron que comieron porque le preguntaron si estaban una de ellas afirmó concretamente que del mes de marzo que no iba al bar Casablanca después la segunda cuestión es que si el testigo miente los testimonios no se pueden tomar parcialmente o lo tomás en su integridad o lo desechás en su integridad bueno en este caso particular este señor afirmó el diputado el del asesor que este señor se iba a Pinamar o que iba a la costa bueno efectivamente Milman se fue a la costa viajó entonces digamos esta teoría de que estaba allá a unas mesas y que no escuchaba resulta que por lo menos que iba a la costa lo pescó entonces qué es lo que nosotros decimos nosotros lo que le decimos pues yo lo estuve presente en la audiencia estuvo el doctor Aldazabal es dame los teléfonos de estas dos mujeres que declaraban la jueza estaba presente preservaban su intimidad o sea todo lo que de alguna manera no tuviera que ver con la causa quedaba esta resguardado pero en segundo lugar íbamos a verificar qué era lo que había dentro de los teléfonos bueno la jueza no solamente que no hizo este lugar a ese pedido sino que aparte de todo esto extrajo testimonios para que se investigara la conducta de este señor que declaró para que fuera investigado un trabajo enorme que se tomó la jueza porque en general cuando pasan este tipo de cuestiones si la parte cree que está mintiendo va y hace la denuncia correspondiente acá extrajo testimonio y le tocó al doctor Recolini casualmente ¿sorteo? por sorteo licitación Calleco vos estás hablando del testigo del testigo siempre o sea vos vas a la justicia costás un hecho y pasás de testigo a imputado en la propia causa este es el sistema de la justicia federal entonces claro cuando el otro día fuimos a la cámara apelando a las decisiones en cuanto a que el juez no hace la jueza no hace la prueba que nosotros le pedimos ni siquiera mínimamente yo le dije que la o sea mi colega dio una explicación pormenorizada desde lo técnico de lo que significaba el episodio de que la jueza que el tipo fuera a declarar yo fui más directo para ir a lo mejor porque tengo otro tono para hablar de este tipo de cuestiones y yo le dije que era una audiencia que no tenía ningún sentido porque todo lo que había en esos teléfonos y todo lo que era materia de investigación eso se perdió entonces una de las líneas de recusación tiene que ver con que entre el momento del atentado hasta que nosotros asumimos el rol de querellante pasaron 12 días con instrucción concreta del vicepresidente de la nación dijo dejemos que la justicia federal trabaje sin la presencia del querellante para no sentirse abrumado de que era vicepresidente de la república en esos 12 días le pasaron dos cosas a la jueza la primera de todas es que el teléfono se rompió la cadena de custodia y perdió la información del teléfono o sea alguien metió una clave bloqueó el teléfono y la información se perdió algo se recuperó después gracias a los esfuerzos de la EPCA que en este aspecto trabajó maravillosamente bien y la segunda es que se le pianta a Brenda Uliarte a la policía federal que estaba supuestamente para detener a Brenda Uliarte y un milagro hace que el secretario del juzgado para el tren donde iba Brenda Uliarte y con la custodia de Tiringa Brenda Uliarte esto solamente en la Argentina bueno ahí asumimos el rol de querellante con la aparición nuestra del rol de querellante perdón que sea tedioso pero si no no se entiende cuál es el concepto aparece este señor Milman estas dos personas estas dos mujeres como una pista y la segunda la de Carrol todo esto siempre dentro de la causa del atentado en el interin la jueza decidió no incorporar la causa digamos de revolución federal que tiene los mismos componentes hoy tenemos que decir gracias a Dios y la está investigando el otro la cámara confirmó eso y en el ámbito de la República Argentina le dieron la libertad a Morel cuando había mudado su domicilio a creo que Chivilcoy no se había constatado el arraigo y el tipo se fue a la casa yo en esa misma sala con Oscar Tomás tuve ocho meses un tipo preso como consecuencia del mamarracho de la causa de los cuadernos y esta sala le fijó hace dos años atrás 50 millones de pesos de gausión entonces digo lo que no tienen es vergüenza o sea no es que hay doble vara no directamente es la impunidad llevada a niveles o sea es escandaloso como es que cualquier pista que va dirigida a el PRO o a su ala más derechosa digamos no sé porque la verdad no me interesa tampoco pero quiero decir el ala más radicalizada del PRO que naturalmente la jueza cuando ve que esto va para el lado de Milman y que se yo automáticamente obtura cualquier tipo de posibilidad ahora dicho esto vos dirás bueno pero a lo mejor en los teléfonos de Milman o en el teléfono de esta persona no había nada bueno pero justamente para qué le pagamos a Capuchetti para que determine que no había nada para que se va adelante la investigación en relación a los Caputo tampoco avanza la investigación no no en el Caputo va avanzando y va avanzando regularmente bien pero a lo que voy que esto es lo que yo quiero transmitirle a la gente nos roban la plata Ubeira hay que recordarle a la gente que Capuchetti también es la que tiene la causa de la deuda del FMI por eso pero digo que también atañe a todos los argentinos y argentinas y como también va para la pata de cómo se defraudó el Estado también se frenó hay otras causas hay otras causas que tiene la doctora Capuchetti en las que yo no me voy a meter porque no soy parte o sea digamos estamos en un problema bastante más delicado como para que yo me ocupe digamos de lo que hace Capuchetti o no jueza a la que yo no conocía absolutamente de nada y que tampoco estábamos ni tanto el doctor Aldazaba como yo prejuiciados para nada con respecto a la doctora Capuchetti ya sabíamos de dónde veníamos quién le había en fin cómo se había impulsado su pliego y cantidad de cosas pero dijimos bueno vamos a dejar que la mujer trabaje bueno esta es la realidad entonces ¿por qué la cliente ha llegado a un punto de hartazgo? porque lo que está en el medio no es una campaña política es que si le pegan un tiro a ella de nuevo o a su hijo o alguien de su entorno le dije a los integrantes de la sala primera ustedes se van a ser responsables es más yo los hago responsables por la vida de Cristina Fernández de quién a su hijo y su entorno ahora a mí me gustaría vamos a lo macro diría mi amiga Natalia es muy grave lo que sucedió porque hubo un atentado concreto y se trata de Cristina con lo que Cristina representa y se trata de la vicepresidenta es decir no sólo por la representación pero la verdad es que este funcionamiento del sistema judicial se produce en todos los fueros de una manera automática que no se investigue una denuncia y que quien denuncia termine siendo imputada es lo que sucede habitualmente en los fueros de familia que se pericie a quien denuncia y no al imputado incluso en causas de abuso sexual es lo habitual en el sistema judicial cuando vos decís si le pegan un tiro vos vas a ser responsable lo que decimos acá habitualmente a los jueces y juezas es mirá a los pibes y las pibas las siguen violando y vos sos responsable a nadie se le cae una lágrima ni una pestaña a pesar de que hay mujeres en todo el país denunciando al juez Benati al juez Lulio lo que digo es el sistema es gravemente corrupto la pregunta que yo hago es que podemos hacer vuelvo al inicio en el sistema democrático que defendemos movilización pero tiene que haber más recursos que la movilización no puede ser solo la movilización estás totalmente equivocado no hay más recursos que no sea específicamente no hay otra no hay otra yo creo que en este contexto no hay otra porque yo te digo hoy estamos en primera instancia vamos a la cámara nos toca la sala primera vas a la casación no no vas a la casación y por ahí a lo mejor te tocan los jueces muy certero esto que decía el doctor Uveira él está concentrado en esa causa pero también traigo de vuelta lo que decía Úrsula hoy hay una excelente nota de Rulo de la Torre en la cual se ve todo el entramado de Lofer en un juzgado porque Lofer no es solo apuntar los cañoles sobre un líder o una líder en este caso sino al mismo tiempo ocultar defender y encubrir las cuestiones que hace la otra parte como es el tema de la deuda entonces nosotros vemos concentrado en un juzgado todo el funcionamiento que se viene denunciando hace rato de este mecanismo del Lofer que si bien está centrado en lo político como bien señala Lili tiene impacto en la vida diaria de todas y todos podemos hablar del precio de la telefonía celular y de internet por ejemplo eso fue una decisión de parte del sistema judicial que anuló un decreto en esa urgencia de este gobierno declarándolo de interés público entonces cuando dicen esta es la agenda de Cristina no, esta es la agenda nacional y popular esta es la agenda de la vida diaria de las argentinas y argentinos de las que sufren el problema de los femicidios de la cuestión económica de la cuestión financiera de la cuestión de la deuda y también de un atentado que acaba de haber en Argentina que parece que nada hubiera pasado estamos olvidando que le gatillaron dos veces un arma en la cabeza Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta de la nación como si nada hubiera sucedido y una parcimonia del poder judicial me imagino esa audiencia porque yo era mi bien carne propia y el nivel de solidaridad internacional y las repercusiones que han tenido en el mundo entero no tuvo correlato con la justicia nosotros tenemos que pergueñar tenemos que pergueñar alguna cuestión para ver cómo salimos de este atolladero como sociedad no podemos seguir lamentándonos sobre eso y ahí hay que manejar un manojo de opciones la movilización popular está en primer término los votos están en segundo término nosotros tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles de la elección del 2023 yo creo que Alberto Fernández que ha mostrado una gran habilidad internacional en llamar a la convocatoria de la mesa del diálogo a Ucrania a Venezuela se ha reunido con todo el mundo debe demostrar esa misma muñeca acá convocar a la mesa del frente de todos a todos los sectores no solo a Massa no solo a Cristina porque el campo nacional y popular son otros sectores pero hay una mesa del frente de todos no hay que armarla para mejorar las condiciones y a Massa le tiene que ir lo mejor posible con el control de precios y los precios justos para llegar en las mejores condiciones del 2023 que haya una elección claramente ahí hay que ir a discutir los dos modelos de frente manteca es un modelo contra el otro como pasó en Brasil y que la sociedad argentina elija trabaje de ciudadano y elija porque acá nosotros lo que necesitamos para mejorar este país no es alternancia es un ciclo largo de gobiernos populares es fundamental la alternancia destruye cualquier conquista social y en ese sentido tenemos que trabajar por eso es tan importante el acto del 17 y que Cristina diga con claridad cuál es el rumbo y hacia dónde vamos y cómo vamos y los consensos básicos también el tema de la democracia jugar dentro del tablero político con las reglas de la política de la democracia es central me parece y el tema del poder judicial que se ha infravalorado en muchas oportunidades también es central porque hoy en día la política es raquítica en ese aspecto y en este contexto yo concuerdo con vos gallego porque la participación popular es la única forma en que los ciudadanos interpelen en ese poder del Estado que está absolutamente invisibilizado y que también resuelve sobre la vida el patrimonio y la salud de los argentinos y las argentinas en todos los fueros como decía Lili por eso son dos tiempos Natalia y no solamente con respecto porque es la cámara de casación después tenés a la corte ya sabemos cómo actúa la corte pero ellos realmente actúan en manera articulada con las terminales económicas ¿qué pasó con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? lo intentaron lo están intentando poner como tribunal superior de los juzgados nacionales para resolver en cuestiones laborales por ejemplo a favor de los conglomerados económicos el problema no se resuelve en la justicia con justicia el problema nosotros necesitamos tener una mayoría parlamentaria holgada en el 2023 para cambiar la justicia yo soy de las primeras que pienso que las emancipaciones y las revoluciones no vienen nunca de la mano de la academia no hay un poder constituido del Estado por eso creo que hay que articular la interpelación de la ciudadanía conjuntamente con los poderes políticos para nosotros la movilización es muy importante para frenar el daño que pueda seguir haciendo la justicia pero tenemos que tener en claro que el problema nuestro es electoral y para que nos vaya bien electoralmente tenemos que controlar los precios asegurar desayuno almuerzo y cena y una suma fija si es cierto lo que dijo Alberto Fernández que va a ser lo imposible para que no vuelva el macrismo disculpame disculpame si vuelvo a insistir y vuelvo a traer el tema de Capuchetti porque me parece muy importante que sepamos quién es y quién tiene cajoneada esta causa tan importante que tiene que ver con defraudación al Estado la deuda que pidieron y se fugaron es decir la plata del pueblo que obviamente como cuando llega la pata política de quien ha pedido ese préstamo y quien se lo fugó queda en un cajón y duerme yo sé que el gallego no quiere meterse con eso porque entiendo la relación pero es muy importante tenerlo en cuenta y en relación a algo que recién mencionabas no sé si fuiste vos amado recordemos también cómo fue la elección de Lula y cuál fue la palabra recurrente para poder ganar las elecciones y tuvo que ver con la palabra democracia que es como empezamos el programa hoy hablar de si venía si seguía Jair Bolsonaro perder la democracia y todo el tiempo democracia además me acuerdo qué lindo que suena la democracia la democracia y me parece que estamos en un debate muy parecido en nuestro país lamentablemente y que tenemos que ser muy cuidadosos y después en relación al intento de magnicidio qué loco porque primero nos hacen creer que cuadernos se quemaron después se desqueman después se vuelven a quemar y nosotros tenemos que creer tenemos que creer que Majul corre y alguien le da información y que no es por ejemplo la AFI tenemos que creer que toda la relación de los copitos que va de dormir había mucho ruido en un lugar imposible escuchar la verdad es que nos tratan de tarados llega un momento que cuando uno los escucha voy a decir pero yo no puedo de ninguna manera creer esto y además hacernos creer ahora que son loquitos sueltos cuando cualquiera que ve y lee un poco las investigaciones día a día se da cuenta que hay mucho más atrás están los movimientos financieros y además ahora se frenó a partir de lo que sucede y además lo que armaron ellos que eso sí fue armado a través de revolución federal para generar una situación de caos en el pueblo de que no se podía más de que estábamos hartos y de que hasta se podía llegar a matar a alguien por lo enojado que estamos por la economía y eso se vino abajo esto lo explicó muy bien Cristina el otro día en realidad fue al revés es un odio de diseño claro diría alguien moderno porque es un odio que se pergreñe en algún lado se escribe el libreto sale un grupito financiado o sea hay una militancia paga para evitar el odio queda clarísimo queda clarísimo a ver señor director si podemos vamos a compartir esta encuesta que referencia a quienes hoy forman parte del frente de todos y se le pregunta a la gente a propósito de esto bueno por su eventual desempeño como candidato del frente a ver si lo podemos ver a partir de lo que son datos relevantes que hacen obviamente la discusión ¿les parece que compartamos el informe? a verlo vemos sabemos que falta mucho para las elecciones pero el peronismo ya se está debatiendo las candidaturas por eso trajimos el álbum de figuritas del frente de todos a ver con quien se queda la gente le voy a dar una serie de figuritas y usted me tiene que decir para el 2023 con quien se queda como candidato o candidata tome Máximo Guado Axel Sergio y Cristina bueno quisiera Cristina pero Cristina ya ya no ¿por qué? ya entregó mucho ¿por qué? lejos porque es la que mejor se preocupó por el pueblo las políticas públicas llegaron a todos los estratos de la sociedad así que lejos es la mejor lejos Sergio y Cristina ¿le gustaría la fórmula inclusive? sí ¿por qué? y porque no puedo ser malagradecida porque la Argentina me dio trabajo hace 15 años que vivo acá y no me puedo quejar de la Argentina y con Cristina siempre voy bien ¿por qué? y porque me gusta porque es un chabón inteligente porque tiene experiencia porque sabe joven y para el futuro de nosotros también de los jóvenes le tengo fe y esperanza y me está gustando este ¿lo puedo mostrar? sí, claro ahí está Sergio Massa ¿por qué? por las normas que estás cumpliendo y bueno, nada porque lo veo bueno un buen chabón Axel Massa ¿por qué? me parece que son los mejores candidatos Cristina ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿con quién me quedo? sí con la yegua ¿y por qué? porque es ella simplemente porque es ella Cristina Fernández de Kirchner ¿y por qué? ¿me digo obvio? ¿tengo que explicar por qué? Alberto me defraudó yo lo voté pero me defraudó desde la posición que tuvo con Vicentín me parece que fue involucionando podría ser Axel gente joven se necesita pero mientras esté Cristina creo que sería muy esta sería la fórmula que te gusta sería un desperdicio que no vaya Cristina Cristina Fernández de Kirchner porque es la que sabe todo en su interior pero le quisiera le quisiera un descanso porque se lo merece descansar y yo no sé si personalmente está para aguantar tanto ¿con quién nos quedamos? con Sergio Massa ahí está vamos a mostrarlo ¿por qué? y porque ha hecho cosas positivas ahora con la inestabilidad que estábamos me parece que ordenó la cuestión ordenó un poquito las cosas jugado de Pedro Axel y Cristina ¿y con cuál te quedás? yo iría con Cristina ¿esa sería la fórmula? sí ¿Axel Cristina o Cristina Axel? Cristina Axel ¿y por qué? porque Cristina es Cristina ¿esta sería la fórmula entonces? sí señor sí señor Cristina Massa ¿por qué? Massa nos sacó de un pozo de que nadie lo quiere ver y Cristina lo tiene el pueblo y el poder está en el pueblo bueno ahí estaba hay que aclarar que siempre se sabía que eran todos votantes del frente de todos ¿no? sí fue como una paso por como una paz por supuesto lo que me decía le agradecemos muchísimo a Hernán Nucera productor ejecutivo que también hace estas maravillas por la calle me decía bueno esto es así es la muestra ¿no? es uno tras otro como se dio y bueno saquen sus propias conclusiones no me parece interesante dos cuestiones la ancha avenida del medio tampoco se expresa en la elección de esas personas que valga la redundancia seleccionaron a los candidatos en el marco de la interna y a todo evento bueno tenemos a la figura de Massa despuntando como el ordenador ¿no? de alguna forma esa percepción de ese rasgo pero parece que echa por tierra las famosas afirmaciones de bueno la tibieza o la gente atribuyéndose la universitariedad no quiere un rasgo tan duro como el de Cristina el de Axel y aparte me he cansado de leer en los últimos días no sé si a ustedes les pasó lo mismo en La Nación en Clarín como que Cristina es el obstáculo para que el frente de todos pueda desarrollar una buena candidatura es decir Cristina se tendría que correrse a un costado y dejar que otras fuerzas trabajen para eso es lo que quieren ellos esa tesis lleva esa tesis lleva esa tesis lleva 16 años el fin del kirchnerismo por lo menos la oposición la oposición ha encontrado en ese verso que después no solo la oposición no los medios y obviamente la justicia el partido el partido de justicia pero cuando yo digo la justicia la justicia es otra cosa pero siempre hemos escuchado que lo que le molestaba eran las formas de Cristina pero acá lo que yo digo es hay un sinnúmero de razonamientos que están hoy ustedes pueden hacer el ejercicio donde lo que está propuesto es en una lectura en un análisis político que el frente de todos tiene un problema hoy el peronismo tiene un problema que se llama Cristina el mundo el mundo no, no, no pero España también en España están pasando cosas en España también pero digo es interesante porque marcaban todo el tiempo las formas las cadenas las cadenas nacionales y que cuando y esto lo hemos hablado cuando decíamos vamos a volver mejores pareciera que volvimos mejores para que ellos no se sientan mal que no haya cadenas no hubo cadenas no hablar bajito pero ese también es un análisis de diseño pero exactamente nadie puede pensar que sale de alguna encuesta o algún lugar sería medio ingenuo ese cuento de los tres tercios ese cuento de las formas el problema es cuando de apucar afuera de la pecera bueno y acá hay un tema con ese cuento de hablarle a un actor que no es entre comillas propio podés terminarlo hablándole a nadie amado y además uno de los problemas graves que ha tenido este gobierno fue la comunicación que Cristina la tenía clara y por eso iba y se sentaba y hacía una cadena para que todo el mundo se enterara de las medidas que estaba tomando hoy a la mañana o el problema que tuvieron con 678 que terminaron con todos los periodistas lo que ellos no quieren lo que la he hecho no quiere es que vos le informes que hace información exactamente como pasa con la ley de etiquetado frontal exacto no es una cuestión rara siempre operan igual pero Cristina puede ser a ver se lo pregunto al ex vicepresidente de la nación Amado Boudou se lo pregunto al abogado de Cristina Fernández de Kirchner que son dos referentes para nosotros Cristina puede ser candidata yo no tengo duda por supuesto debe ser candidata no puede después es una decisión de ella no hay otra opción se pica Pedro se pica tranquilo Pedro es que no hay otra opción Julián busca la vuelta se nos pica se nos pica el compañero cuál es la otra opción cuál es la mejor candidata yo les quiero contar a la gente que cuando nos vamos de acá como vamos para el mismo lado en general yo lo suelo llevar y esta discusión solemos tener Pedro y yo y Pedro me dice bueno pero si no es ella ¿quién? la conclusión a la otra en la cancha a ver que sea equivalente yo este el otro día se lo dije es un desierto ¿a quién le dije? a Cristina a Cristina claro que es un desierto le dijiste y mirás para todos los lados y decís bueno digamos vamos a hablar seriamente ¿y ella cómo está? no, qué sé yo es una decisión de la doctora yo no me voy a meter en lo que no pero lo que quiero decir es que es una en una conversación amable este naturalmente le dije que uno levanta la cabeza mira lo que hay alrededor y mira el 2023 porque aparte digamos lo verdaderamente difícil es lo que van a ser el segundo y tercer año en el mandato de cuatro donde te vas a encontrar con un quilombazo infernal del punto de vista económico y financiero por el tema de la deuda entonces digo si vos no tenés un candidato un presidente que arree este la totalidad de las soluciones políticas del país vos con el chamullo este no resolvés absolutamente nada acá lo que hace falta es una figura ordenadora respetuosa digamos en general de las formas pero fundamentalmente que la gente le crea lo que está diciendo entonces más allá de los opositores y que haya un 40% de gente que no la quiera la realidad es que para todos los argentinos para el próximo periodo te va a hacer falta una figura fuerte yo en lo personal miro a la política argentina de cualquiera de los dos lados ¿no? porque del otro lado tampoco emerge porque vos decís bueno vamos a votar a la derecha bueno ¿a quién voy a votar de la derecha para que se haga cargo de esta circunstancia? además son todos ya fueron gobierno ya mostraron lo que hicieron el futuro candidato a presidente me imagino que va a ser Macri Macri contra Cristina pero Julián dejame hacer un poco de análisis político análisis político de mediano plazo del 83 a hoy ¿cuál fue el mejor gobierno? de Cristina Néstor, Cristina, Cristina de la historia argentina sacando el periodo de Perón ¿cuál fue el mejor gobierno? Néstor, Cristina, Cristina ¿se puede inventar un liderazgo? no, no se puede inventar ¿existe un liderazgo? ¿Quién fue una de las mejores ministras de economía de la República Argentina? amado existe existe un liderazgo claro y reconocido y reconocible es el parteaguas de la discusión política en Argentina ahora ¿por qué vamos a minusvalorar el liderazgo más importante que tiene Argentina? después lo que ella haga tiene mucha más información y ve más largo entonces va a ser una decisión de ella yo creo que el pueblo argentino muchas de nosotros y nosotros tenemos que alzar la voz para decir estas cosas y estas cosas significan que si el principal problema de la República Argentina es la disputa por el ingreso si el principal problema de la República Argentina es que han caído los ingresos de las grandes sectores populares la única persona que representa esa lucha indeclinablemente con fortaleza y mirando al futuro es Cristina Fernández de Kirchner no hay otro es discusión hoy es el aniversario de la muerte del chacho es una buena metáfora histórica para demostrar lo único que le puede ofrecer la derecha a la sociedad argentina balas y muerte la esperanza está dentro del campo nacional y popular y se llama Cristina eso es objetivo no hay otra manera de poner los patitos Mañeto no estaría de acuerdo con vos no, está de acuerdo claro, está de acuerdo por eso se comporta Mañeto se salió del grupo de Whatsapp en este momento dijiste esto tiene que ser contra Macri Cristina Macri es que esto que estamos planteando todos los sectores de poder lo saben no, está claro lo que decís en este ámbito y por supuesto yo adhiero hay una enorme población que no está no solo no lo cree sino que tiene la más profunda convicción de todo lo contrario me parece que en ese sentido tenemos que poder pensar no solo en la dirigencia porque con toda seguridad Mañeto claramente sí lo sabe y por eso la Nación y Clarín sacan las notas que sacan pero hay mucha gente que así como Úrsula decía todavía siguen creyendo que la deuda la contrajo Alberto o que con lo que recibió aumentó la deuda y que el problema grave que tenemos lo tenemos por este gobierno me parece que ahí tenemos que poder pensar cómo cómo explicamos sin duda pero mirá Perón tampoco tenía no tenía un sector muy importante que pensaba lo mismo que hoy y uno mira una elección en Estados Unidos y se ganan las mitades sí Amado pero hay una variable no es que hay un tercio en el medio pero hay una variable que ha llegado a las sociedades modernas que tienen que ver las redes y los medios de comunicación masivos todo influye porque recordemos cómo fue la elección de Lula que incluso gente que lo había votado en su momento que pudo ir a la escuela o que pudo tener un trabajo seguían repitiendo de que era un presidiario de que era un delincuente y a pesar de que la misma justicia dijo lo absolvió todos los cañones señalaron a Moro y dijeron la verdad que se corrió que era un presidiario era cierto que era un delincuente no por eso es tan importante la batalla cultural bueno ahí me voy a parar porque estamos llegando al final del programa nos quedan dos tres minutos nada más el gallego mira el reloj tan rápido pasó me parece que es importante vincularlo a esto que decía Pedro recién la batalla cultural la idea es siempre que esto forma parte de nuestro programa es decir que lo que estamos discutiendo claramente a ojos de la sociedad tiene que ver con la posibilidad de reconocer y reconocernos todos como elementos necesarios para trazar esta discusión es decir un poco el trabajo de caníbales tiene que seguir siendo este independientemente de que haya autocríticas no las haya hacia dentro del frente de todos mirando el 2023 es completamente necesario que nos hagamos las preguntas entre todos nosotros yo no sé si alguno quiere decir algo muy breve yo muy breve quiero decir que el frente de todo aparte de masa aparte del del kirchnerismo aparte de Alberto es el socialismo para la victoria el frente grande la diversa variante del partido comunista el manifiesto argentino es un montón y ojalá convoquen al conjunto porque ese conjunto también influye electoralmente y para la elección que viene no sobra nadie necesitamos a todo el mundo a estas minorías internas también las precisamos y ojalá Cristina Alberto y masa se acuerden de que también existen yo retomar un tema que tocaste hablando de la batalla cultural en tu introducción que es bueno quien conduce la economía y ya lo dijo Perón la economía nunca es libre o la conduce el pueblo a través de su gobierno o la conducen los monopolios cuando pensás en profundidad todo este cuento que vemos vociferando y gritando de la libertad y el libre mercado que precio se fija el libre mercado las tarifas los servicios públicos no los salarios no la tasa de interés no el tipo de cambio no y los bienes de insumo difundido menos entonces la economía siempre alguien la conduce bien Natalia si hoy es el día del pensamiento nacional en honor al nacimiento de Arturo Jauretche en función de lo que decía Amado bueno recuerdo esto asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacén así que Lili lamentablemente en La Rioja está sucediendo que la justicia una vez más ataca a Arcoiris intenta el asesor de menores le pedimos por favor al gobernador que le pida la renuncia a Pablo Cubillos un asesor de menores que lo que no hace es defender a la niña Delfina Sarranz nuevamente perseguida por el sistema judicial de La Rioja y mañana además iniciará en el tribunal oral criminal correccional de la justicia nacional un ataque furibundo a una mujer ustedes saben en la Argentina hay mujeres presas porque abortaron esta mujer tuvo un aborto en avalancha no sabía que estaba abortando está presa hace dos años es madre tiene dos criaturas en la fiesta de cumpleaños de la criatura le preguntaron ¿qué querés? ¿saben qué contestó? que mi mamá vuelva a casa una hermana venezolana está esperando que la justicia argentina le devuelva la libertad bueno terrible lo que estás contando nos toca despedirnos Gallego ¿estuviste bien? yo estoy pasando uno de los mejores momentos aflojá tranquilo vamos no, no, no estoy bueno descansá también que de vez en cuando me quedé con una reflexión de un segundo es nada más que cuando fue el 2x1 de la corte fue la movilización popular a Plaza de Mayo lo que hizo que ese fallo se rata pero lo más importante es que hay que empezar a escalar y hay que llevar este problema político-judicial a las instancias internacionales o sea ya a esta altura del partido esperar que esto funcione dentro de la República Argentina sin movilización y sin instancias internacionales no tiene salida muy cortito comenzó precios justos tenemos una aplicación y podemos a través de eso como ciudadanos comprometernos y ayudar y hacer las denuncias correspondientes si las empresas no cumplen con lo pactado muy bien momento de despedirnos muchísimas gracias a todos nos reencontramos el próximo domingo gracias por elegir Caníbales una vez más una noche más y hasta el próximo domingo cuídense chau